Música Ayer vos presentabas, o ratificabas, no me presentabas, ratificabas de que se está indagando Una tesis, o una cuartada yo diría, del supuesto autor de este caso de homicidio en el Paraná Country Club Y que tiene que ver con que le pilló a su padrastro, o le alertó a su madre y juntos le pillaron a su padrastro con otra mujer Y que eso deriva en todo este incidente que terminó en un caso de doble homicidio El doble homicidio ocurrió hace exactamente una semana, el jueves último fue, en el Paraná Country Club de Hernandarias Rodrigo Fernando Florentín Dávalos, de 20 años, mató a su padrastro Osvaldo González Duarte, de 39 años Y al hermano menor de este, Nelson Rafael González Duarte, de 36 años La familia vivía en una de las residencias del Paraná Country Club, del Country, como dicen los paranaenses Entonces, la vivienda pertenecía al ahora fallecido, a Osvaldo Quien está casado con la señora Dominga Dávalos Dominga Dávalos es la madre de este muchacho Quien a su vez no es el hijo del dueño de casa O sea, no es el hijo del marido actual de su mamá ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuando él, cuando Rodrigo se presentó ante la policía antes de ayer Él habló de manera informal con los agentes Contó qué fue lo que ocurrió Dice que él le había pillado a su padrastro con otra mujer Le contó a su mamá Y la llevó en un momento dado hasta un lugar donde su padrastro estaba con su amante La señora Dominga le filmó a su marido con la amante Y ese fue el problema que derivó Ese hecho fue el que derivó en el problema familiar Ahí está Mariano Dominga Con audio incluso Ya te firme ya Dale un poco a mi esposo con un amante Qué vergüenza Él es Osvaldo, el que fallecería después Esa chica es la amante Bueno, a raíz de este hecho Porque la señora Dominga parece que estaba con su hijo Entonces se pelearon Fue algo así como que Bueno, ya me pillaste, qué es lo que tanto Y vos de mitad hizo un cuñahí Dice que le dijo Yo te mantengo hoy y acá abajo de mi techo Yo te mantengo y son cuñahí Y le contó a tu mamá Lo que sí le echó a su esposa y al hijo de ella O sea, a su esposa y a su hijastro Y él quedó a vivir en la casa con su hijo De 16 años Que tiene con la señora O sea, ese sí es su hijo, el menor Dice el muchacho, contó de manera informal Que él se fue el día del crimen Hace una semana Él regresó al country A la casa para retirar sus pertenencias Con su mamá Y que en ese momento Le encontró otra vez al padrastro dentro de la casa Y se pelearon El muchacho contó que su padrastro Le pegó con la culata de una pistola Que le hizo arrodillar Y que el hermano de su padrastro Después el que le cuidaba Y le custodiaba con una pistola apuntándole Dice que la mamá se descompensó Fue a traer el remedio de la planta baja Y cuando regresó arriba Ya vino con una pistola Que él sabía que estaba guardada Que estaba escondida en la casa Ahí le disparó primero Al que le custodiaba supuestamente Y después también asesinó a su padrastro ¿Cuál es la estrategia ahora que se presentaría? Y mira que Es un interesante debate el que se abre Osvaldo Aparentemente la defensa de este muchacho Alegaría una excitación emotiva Un elemento contemplado en el código penal paraguayo Que palabras más palabras menos Es un atenuante Un justificativo de un crimen ¿Dónde se configura por ejemplo la excitación emotiva? Cuando a mí me asaltan Y yo producto De el nerviosismo Pánico, terror A consecuencia de esa Le mato al asaltante Eso es un homicidio Pero cometido bajo una excitación emotiva Y más o menos eso Es lo que quiere Lo que quiere alegar La defensa de este muchacho Entonces hay que ver jurídicamente Hasta qué nivel se puede aplicar O hacer correr esa teoría Estoy seguro que está alegando eso Resulta que la excitación emotiva Tiene un marco penal De cinco años de cárcel Entonces Con un marco penal así Podés pelear cualquier cosa Tu estado de inocencia Inclusive Podés demostrar eso Ahora Para que se configure esa excitación emotiva Para probar eso Tiene que haber testigos Yo no veo ningún testigo Que no Alguien neutral que hable Porque la mamá Finalmente Es un familiar De él Va a hablar a favor de él Claro El hermano No 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 Presidenta a su favor No va a hablar a lo mejor O sea La fiscalía no está teniendo elementos Por eso yo te preguntaba Si la empleada doméstica El grado de conocimiento Que tiene No porque ella estaba abajo Ahí está interesante Pero la circunstancia Lo que sería interesante Bueno y ahí está lo interesante En este punto Excelente lo que señalaste Oye La mamá va a salir a su favor Claro Es la mamá ¿Verdad? El hermano menor Del de 16 años De hecho se enfrentó Contra su hermano a tiro Porque él estaba en la pieza En su pieza Cuando se desató el tiroteo Él salió El menor De 16 años salió Y le vio a su papá muerto Y a su tío muerto Y a su hermano mayor O sea El hijo de su mamá Que es su medio hermano Con la pistola hermano Entonces el menor Tomó la pistola Que era de su tío Que acababa de morir Y se enfrentó Contra su hermano Entonces Los dos únicos testigos Que podrían haber dicho No, esto fue lo que ocurrió Están muertos Miraba yo hace rato acá Es que teníamos preparado Ahí el Lo que dice El artículo 105 Lo que dice el código penal Te quiero leer nomás Ovaldo Para ver si Abrimos el código penal Paraguayo Artículo 105 Que habla sobre El homicidio doloso Ahí está Y específicamente La parte de la excitación Emotiva Dice por ejemplo A ver Acá está El reproche Al autor Sea considerablemente Reducido Por una excitación Emotiva O por compasión Desesperación U otros motivos Relevantes Dice el artículo 105 Este sería El inciso primero Que habla De esta figura El reproche Al autor Sea considerablemente Reducido Por una excitación Emotiva O por compasión Desesperación U otros motivos Relevantes Dice En ese caso Es cuando se aplicará Una pena privativa De libertad De 5 años Y se castigará También la tentativa Cuando Y ahí Repite el punto O sea Hay que leer primero acá El artículo Tercero O sea El inciso 3 Del artículo 105 Se aplicará Una pena privativa De libertad De hasta 5 años O sea No más de 5 ¿Verdad? Así mismo Cuando el reproche Al autor Sea considerablemente Reducido Por una excitación Emotiva Por compasión Desesperación U otros motivos Puedes pelear Medidas alternativas A la presión Claro Entonces ¿Qué es lo que quiere Alegar la defensa? Explícame jurídicamente No En este mismo momento Él está imputado Por homicidio oloso Supongo Por homicidio oloso Entonces La defensa Lo que va a hacer Es pedir el cambio De calificación Bueno Yo soy Rodrigo El que le manda Mi padre Yo voy a pedir Homicidio oloso Pero por el artículo Por el inciso El tercero Por el inciso tercero Le va a decir Por el inciso tercero Seguramente por el inciso primero O por el inciso segundo ¿Puedes subir un bot? Para explicar Sí, acá está A ver Vení acá vos Aldo Veníme voy yo No, sube Baja Probablemente Artículo 105 Probablemente haya Ahí está el primero A ver Habrá sido por el artículo primero Haya sido imputado El que matara a otro Será castigado Con pena privativa Libertad De 5 a 15 años Yo no sé si puede tomar esto como base Porque no es su padre La pena podría ser aumentada hasta 25 años Cuando el doctor matara a su padre o madre Dice A su padre o madre Sí Bueno, en este caso es su padrastro No es su padre También puede Configura o no Es una cuestión que Porque ahí se va a su cónyugo concubino Dice Sí Sí, sí Pero en este caso dice No es su padre y su madre realmente Pero ponerle que haya imputado Estamos hablando así Ya le aclaramos a la audiencia Estamos hablando De que hay una imputación por homicidio de loso Entonces lo más probable Es que el fiscal Alfredo Acosta Encrogué Haya imputado por el inciso primero De todos modos Ya está 15 años Muy delicada es la situación Sí Ahí es donde él quiere llevar Al inciso tercero El que vos estabas mostrando Sí De que reduce esa posibilidad de pena A solo 5 años De cárcel Entonces Esa es la posibilidad Acá está el artículo Ya estamos hablando de una cuestión jurídica Acá normalmente ya empiezan los enredos Pero Iván no sé cómo va a demostrar Esa posibilidad Tiene que darle un elemento a la fiscalía Para que Diga el fiscal Bueno Es factible que cambiemos la calificación Y que esta persona Pueda ser acogida por el inciso tercero Porque automáticamente Ahí va a venir el pedido De medida alternativa a la prisión Si yo fuese Rodrigo Y vos fuese mi abogado Sí A ver Escribime una defensa Ah Te tengo que hablar de que El Elbo le garroteaba por ejemplo El padrastro Y amenazaba constantemente Y tengo que buscar algún testigo Que diga Mira Esta persona Le iba a A matar En algún momento Él ya tenía temor Cada vez que le veía Él le infundía terror O sea Vos tenés que instalar Tengo que instalar el tema Porque no hay un testigo que diga No hay nadie que diga Él le apuntó Y él se defendió O él reaccionó Porque el otro le iba a atacar Porque ahí se puede explicar La excitación Y dentro de la casa No había cámaras de seguridad No hay tampoco Por eso No hay elementos dentro de la casa Es muy difícil de comprobar Ahora Si yo Vamos al otro lado Yo soy fiscal Yo no me puedo quedar Solamente escuchándole al detenido Es más El detenido es mi objetivo En este momento Si yo como fiscal Quiero presentar algo a la sociedad Producto de mi trabajo Ahí ya le tengo a él Así así Nomás no le voy a soltar Y le voy a decir Primero luego Vos te capaste De entrada De entrada Por más que después se presentó Y entregó las armas Mucho te asustaste Pero te fuiste Y tuviste tiempo Inclusive De planificar tu vuelta Segundo A mí me están diciendo Los investigadores Que ahí hubo problemas Económicos Contra ustedes No se llevan Lo bien entre ustedes No sé Entonces El Esta situación De alguna forma Hace Iván De que se convierta En un debate jurídico Más allá De todo lo que pueda Acontecer posteriormente Bueno Y lo último Que te pregunto En este caso ¿Es factible O no Una eventual Sustitución De la figura penal Bajo la cual se imputa? En este momento No 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 Así como está ahora No Si yo te pregunto ahora Bueno Le van a imputar Por la situación emotiva Si o no 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 creo No creo O sea Va a ligar Al mitad De 15 a 25 años Le va a pelearse Durante la defensa No sabemos que elementos Tienen Eso estoy seguro Es la única figura Es la única jugada Que tiene Estoy seguro Que ya se planeó Todo eso También durante el tiempo Que él estuvo prófugo Porque el video Que ahora ellos presentaron Obviamente Ese de la infidelidad Una infidelidad No justifica En absoluto Yo te digo una cosa Ese video ¿Dónde se filmó? Y ese video Filmó la mamá En la casa De la casa Donde estaba El marido Con la amante Bueno Pero esa no es La casa del marido No, no es Se fueron Pero me llama la atención Nomás Se fueron y entraron En casa ajena No es la casa De él No, supuestamente no Porque dice Yo le llevé a mi mamá Donde estaba mi padrastro Dijo él a la policía Y mira Pero ese es una piscina Tuvieron que haber entrado En el patio O sea Me parece que hay mucho Que muchos cabos Sueltos todavía Porque la señora Se ve que filma Y si es su casa ¿Por qué la señora Va a interrumpir De ese modo? O porque el tipo Le va a llevar a su amante A la casa Y más allá de eso Muy confiado ya ¿En qué prueba Para la excitación Motiva el hecho de que le llame? No, por eso Yo por eso te preguntaba Digo el abogado No, no, no Estamos haciendo una No, porque el mitad Y lo que creo yo Va a alegar Acá está el video Sí Vieron Él se molestó Porque mi mamá Le pilló Él se molestó Porque mi mamá Le pilló con la amante Fue por mi culpa Y por eso el tipo Se acontrarió Más o menos Eso es lo que es Sí, seguro que va a ser Por allí Bueno Pero va a tener que seguir Investigando a fondo Esto La fiscalía Porque por medio Hay un doble homicidio Y ese doble homicidio Hace muy difícil El tema de la excitación Emotiva La excitación Emotiva Rápido A una situación Este pareció Una cuestión Un poco más planificada A la La vuelta a la pausa Iván ¿Me permitís? Te sigo Te sigo La vuelta a la pausa Vamos a debatir otra vez Porque hoy me parece Que es el día más de debate Porque esto que acabamos De hacerle Aclaramos a la audiencia Es una cuestión De debate Para mí es un privilegio Debatir con una eminencia Jurídica Para mí es un privilegio Estar con esta audiencia Que seguramente Nos estará diciendo Y nos estará hablando Con el caño Pero tendrá también Su razón Está diciendo macanada Pero lo importante Es que Estamos debatiendo También con usted La vuelta a la pausa Vamos a estar Continuando con el debate Por la detención De una ciudadana Europea En nuestro país Se da todo lo contrario No, es que iban a llevar drogas No, estás metiendo drogas Un poquito raro también Vamos a cumplir